Le esperamos en cualquier sucursal de Global Bank para afiliarlo al servicio de banca en línea. Para ello, es necesario que tenga una cuenta o producto activo. El personal del banco procesará su afiliación. Una vez concluida, cada operador de la empresa recibirá un email con un link al cual deberá acceder para realizar su primer ingreso. Al mismo tiempo, recibirá un mensaje de texto con su número de PIN. Acceda al link e ingrese los siguientes datos. Tipo de documento. Número de documento. Número de PIN recibido a través de mensaje de texto en su celular. Luego presione Continuar. Ahora debe crear un nuevo usuario de acuerdo a los parámetros de seguridad establecidos por el sistema. Cree su nueva contraseña y confírmela. Asegúrese de que su nueva contraseña cumpla con los parámetros de seguridad. Luego presione Continuar. Le aparecerá el mensaje La operación se ha realizado con éxito. Presione Aceptar. Ahora ingrese su nuevo usuario y contraseña y presione Aceptar. Revise los términos y condiciones del contrato de servicios de banca electrónica que se desplegará en pantalla y presione Aceptar. Ahora seleccione cinco preguntas de seguridad con sus respectivas respuestas. Es importante que recuerde las respuestas que son necesarias para revisar algunas transacciones. Luego presione Confirmar. El avatar es una imagen de seguridad que le permite identificar que esta es su sesión de banca en línea. Seleccione su avatar y presione Guardar. ¡Listo! Ya está en banca en línea en la pantalla Mis productos, que es el consolidado de sus cuentas. Recuerde que para hacer transacciones en banca en línea y banca móvil necesitará un token, por lo que le sugerimos continuar con los tutoriales de solicitud de token. Ha terminado. Le recomendamos continuar con los tutoriales Conoce nuestra banca en línea y Conoce nuestra banca móvil, que contienen la reseña de todo lo que puede hacer en estos canales. Para mayor información, consulte a su oficial de cuenta o al número 278-5900, opción Canales. En Global Bank, estamos para servirle.